¿Cuántos han venido a buscar algo de Dios hoy? Perdón, no escuché. ¿Cuántos vinieron a recibir algo de Dios hoy? Mirad de al lado, decían al lado, Dios te va a sorprender. Es un privilegio para mí poder estar acá compartiendo con ustedes un poquito de lo que Dios está haciendo con nosotros y de lo que estoy convencido que Dios va a hacer con ustedes también. Bien, y antes de comenzar a predicar, yo quiero hoy compartirte algo porque es mi corazón hoy no hablarle a tu mente, hoy quiero hablarle a tu espíritu porque ¿sabes qué? La mente muchas veces nos dice que no pero cuando el espíritu está hambriento, Dios derrama algo especial y hay gente que quizás hoy está en este lugar y quizás tu mente te dice no, ya está, no me voy a extender más pero si estás acá esta tarde es porque tu espíritu está hambriento de que Dios derrame algo y la Biblia dice que cuando llegó el tiempo de conquistar la tierra prometida la Biblia dice que todos los que salieron de Egipto quedaron afuera excepto Josué y Caleb porque ellos tenían un espíritu diferente así que por favor ayúdame, mira al que está al lado, decía al que está al lado prepárate porque vienen días donde te vas a expandir como nunca antes en tu vida te vas a expandir en este tiempo ¿cuántos lo creen? y quiero compartirles en Isaías libro de Isaías capítulo 54 y el versículo 1 y dice así yo se los quiero leer en la NTV dice canta oh mujer sin hijos tú que nunca diste a luz prorumpen canciones de alegría a toda vos oh Jerusalén tú que nunca estuviste dolores de partos pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo dice el Señor y mirar al lado, decía al lado el versículo 2 es para vos ¿cuántos vivieron hambrientos de Dios? decía al lado el versículo 2 es para vos dice agranda tu casa construye una ampliación extiende tu hogar y no, decía al lado no repares en gastos porque mira lo que dice el 3 pues pronto estarás llena a rebosar pronto estarás llena a rebosar tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruina no temas ya no vivirás avergonzada no tengas temor no habrá más deshonra para ti ya no recordarás la vergüenza de tu juventud ni la tristeza de tu viudez pues tu creador será tu marido el Señor de los ejércitos celestiales es un hombre Él es tu Redentor el Santo de Israel el Dios de toda la tierra y miren lo que dice el versículo 15 dice si alguna nación viniera para atacarte no será porque yo la haya enviado todo el que te ataques caerá derrotado alguien tiene que recibirlo esta tarde todo el que te ataque caerá derrotado yo he creado el herrero que aviva el fuego los carbones bajo la fragua y hace las armas de destrucción y he creado a los ejércitos que destruyen pero en aquel día venidero ningún arma que te ataque triunfará silenciarás cuanta voz se levante para acusarte estos son los beneficios los disfrutan los siervos del Señor yo seré quien los reivindique yo el Señor he hablado mira si lo recibiste ya me puedo bajar irme a casa que algo del cielo te llevaste decía al lado prepárate porque vas a agrandar la casa prepárate porque vienen más células porque vienen casas de paz porque vienen más días de victoria que le vas a contar a tus descendientes las grandes cosas que Dios va a soltar miren tengo un rato y yo quiero compartir brevemente lo que Dios está haciendo con nosotros porque sé que si Dios lo hace con nosotros sé que Él lo hará con vos también cuando yo llegué hace ya 10 años atrás acá a Chaco mi vida estaba destruida ministerialmente hablando mi ministerio estaba ya en los últimos latidos pero acá cuando comenzamos con invasión del amor de Dios todo reverdeció todo cambió pero hubo algo muy fuerte que me pasó especialmente en la última convención Dios nos abrió una una gran victoria en la última campaña que tuvimos y estábamos trabajando ese fruto pero me acuerdo que el apóstol Ledesma me soltó una palabra y mirá de al lado a ese lado cuando Dios suelta una palabra algo tiene que pasar y hoy en esta tarde te vas a llevar palabras que van a activar tu iglesia que van a activar tu ministerio que van a activar tu finanzas que van a activar tu fe y Él me dijo hay un manto de crecimiento sobre la iglesia y literalmente fue de Dios porque los cultos se empezaron a llenar la gente empezó a llegar como nunca antes en la historia de la iglesia sin ir más lejos el domingo pasado los que son de Buenos Aires lo saben estaba lloviendo a cántaros el domingo pasado en Buenos Aires y yo estaba terminando el culto de la tarde y viene mi esposa y me dice Cristian termina rápido porque hay gente haciendo una cuadra de cola bajo la lluvia esperando para entrar a la iglesia mirá de al lado a ese lado prepárate porque vienen días donde van a hacer cola para entrar en la iglesia no te van a dar los días no te van a dar los horarios porque te vas a extender a mano izquierda y a mano derecha dice el Señor pero hay algo que recién compartí al pastor de Cuba y yo me vi tan reflejado decía de al lado no repares en gastos mirá de al lado decía de al lado no repares en gastos te vas a ampliar te vas a extender el año pasado tuvimos una victoria muy grande porque Dios no salió la puerta para hacer la campaña de invasión en el hipódromo de San Isidro la primera vez que en un lugar tan icónico de la ciudad pudimos hacer algo evangelístico y cuando Dios no sabe las puertas mi esposa estaba feliz contenta porque ella me había dicho que lo íbamos a hacer ahí y yo no les voy a mentir les voy a abrir mi corazón yo lo primero que empecé a pensar es en números es en gastos porque bueno dije no esto nos va a salir una fortuna y yo lo contaba con varios pastores amigos cuando fuimos al lugar mi esposa era una nena en una chocolatería y yo estaba sufriendo como que estaba en la silla eléctrica y venían y me decían tenés que invertir en esto tenés que invertir en aquello y mi esposa decía sí, sí, sí dale para adelante y yo decía no, pará dejá decir que sí y vino el del sonido con las cámaras y él nos dice en un momento mirá podríamos ponerle drones para que se vea desde arriba y digo bueno no sé y fíjate y me dice 30 mil cada uno y yo ya venía haciendo cuenta y yo digo no, yo creo que no hace falta y mi esposa sí, sí dos trae dos y yo la quería callar digo vos laburás para él estás con nosotros y podemos poner un brazo para la cámara y digo no hace falta le digo con dos cámaras alcanza y mi esposa sí, sí alquilá el alquilá el brazo y yo dije ay Dios santo voy a terminar endeudado el resto de mi vida y mi esposa me mira ella es una mujer de fe me mira y me dice Dios te lo va a pagar todo me dice disfrútalo me dice yo ya no sabía qué hacer y ella me dice disfrútalo porque Dios te lo va a pagar y yo le dije mi amor yo lo voy a disfrutar cuando Dios me ponga la plata acá en la oficina ese día yo te lo voy a disfrutar y ella me dice va a pasar y quieren saber qué pasó una persona me golpea la puerta de mi oficina una persona que tenía en la iglesia tres semanas tres semanas en la iglesia es un joven y este muchacho me golpea y me dice pastor hace tres semanas que estoy viniendo me siento como en casa y me dice tengo un muy buen trabajo me cuenta de su trabajo y me dice pastor yo quiero yo quiero sembrar le digo bueno no hay problema le digo dame me dice no, no acá no pastor me dice no tiene una cuenta bancaria si claro entonces le doy la cuenta al día siguiente cuando reviso adivinen cuánto él había puesto en la cuenta bancaria absolutamente todo lo que me salió el alquiler del hipódromo las cámaras absolutamente todo no repares en gastos no repares en gastos te vas a extender a mano izquierda a mano derecha y tu descendencia heredará naciones sabes para qué Dios te trajo porque Dios va a poner un manto de crecimiento en vos por eso no vengo a hablarle a tu cabeza yo quiero hablarle a tu espíritu porque tu cabeza va a decir no se puede pero si estás acá es porque tu espíritu dice hay algo nuevo del cielo para nosotros hay algo nuevo del cielo para nuestro ministerio escuchen mirar al lado decía al lado es una cuestión de fe y acá me quiero detener 30 segundos porque esto es una cuestión de fe esto el Señor me lo habló esta semana mi esposa yo se los recomiendo porque los va a bendecir hay un libro que escribió el apóstol que se llama gente común con fe sobrenatural y yo le digo a mi esposa ese libro lo escribieron para vos porque sos alguien común pero con una fe sobrenatural y ella me empezó a decir que quería aprender a manejar y empezó en esta semana hizo el curso y llegó el momento no saben cómo maneja es un peligro al volante no de verdad ella está estacionando en la iglesia y todos se corren porque quien le va a hacer juicio a la pastora iba a hacerla y ella estaba todo el tiempo préstame el auto le digo no todavía no y este viernes que pasó el viernes pasado hizo la prueba y para los que creen que Dios no existe aprobó y el lugar está en donde hizo la prueba es un lugar bien neurálgico de la ciudad lleno de autos y ella sale del portón me abraza me dice aprobé aprobé qué bendición le digo y me dice ahora en 15 días me dan el carnet le digo bueno qué bueno me dice bueno bajate que quiero llevarnos yo a casa le digo vos estás loca le digo ni loca te doy el auto me dice pero ya está me aprobaron me alegro mi amor me alegro pero ni loco te doy el auto me dice pero ya aprobé sí pero no tenés no tenés todavía la licencia y ella me empezó a decir bueno pero ya sé manejar le digo y menos acá le digo menos acá que hay autos por todos lados entonces la llevé a casa fuimos a casa llegó el momento de ir a la iglesia y empezó déjame ir a la iglesia con el auto le digo no todavía no cuando tengas la credencial yo te la voy a dar es un simple papel pero es fundamental entonces yo le digo cuando tengas esto yo te dejo ir y empezó a hablar con mis hijas y les dijo yo las voy a llevar acá y las voy a llevar allá y que las voy a llevar al shopping y las voy a llevar de compra y qué sé yo y se empezó a alborotarme toda la casa cuando volvemos de la iglesia me dice déjame volver y para no escucharla le dije bueno está de noche vamos juntos y fuimos tengo una hija de nueve años que estaba atrás mío para que entiendan lo que estoy hablando y mi hija de nueve años que viene atrás empezó diosito cuidanos diosito protegenos porque la tipa iba como fangio literalmente y yo tenemos una duster y le pasaba centímetros a los autos y yo digo pará le digo tenés la pata pesada le digo levantá la pata un poco uy nos llevaba y la nena diosito diosito y ella le dijo a la nena basta que me pones nerviosa y yo la miré a la nena dije no no seguí orando le digo el reino de los niños seguí orando y llegó y bueno pasó el portón de casa así le pasó al portón y yo dije ay dios mío subió arriba empezó a cocinar y empezó y voy a ir acá y voy a ir allá y cuando yo la vi así ustedes se van a reír pero el espíritu santo me habló inmediatamente a mi corazón y el Señor me dijo así es la fe viste como está tu esposa tu esposa está emocionada tu esposa ya está haciendo planes de lo que viene por delante no tiene el carné pero ya lo tiene dentro de su corazón y el Señor me habló y me dijo estás emocionado por lo que voy a hacer este año porque todavía no lo pisaste porque todavía no lo tenés pero Dios ya te dijo que hay algo del cielo para vos sabes por qué te embarcaste para acá sabes por qué venimos de distintas partes del país porque dentro nuestro hay algo que no lo tenemos todavía pero hay algo adentro que dice ya es tuyo te vas a extender te vas a multiplicar no está muerto quien sigue parado en el propósito de Dios hay gente que dice pastor no lo tengo sigo empujando la iglesia sigo luchando en la célula sigo luchando en la casa de paz pero Dios te dice ya está adentro empecé a emocionarte cuántos van a hacer invasión este año levanten la mano bien alto los que van a hacer invasión ahora mirando al lado hacia el lado emocionate hace planes te vas a cansar de abrir células te vas a cansar de abrir casa de paz amados pastores preparen preparen nuevos cultos preparen auditorios nuevos preparen a irse a lugares más grandes porque Dios te va a sorprender cuánto lo están recibiendo porque la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que todavía no veo mi esposa no lo ve pero ya lo tiene adentro hay cosas que hoy no ves pero ya las tenés adentro hay cosas que todavía no viste en tu ministerio pero ya están adentro quiero que me prestes atención dice la palabra de Dios que cuando Elías va con Eliseo llega el tiempo donde Elías va a ser quitado dice la Biblia que cuando Elías es levantado escuchen cuando Elías es levantado ustedes conocen la historia se cae el manto que tenía y ustedes conocen la historia dice la Biblia que Eliseo agarra el manto y golpea el agua como su maestro lo había hecho anteriormente y él dice donde está el Dios de Elías y el agua se abre cuando él camina lo esperan los hijos de los profetas del otro lado y la Biblia dice que todos los hijos de los profetas reconocían que la unción que estaba sobre Elías ahora estaba sobre Eliseo mirar al lado ese al lado hay cosas que todavía no ves hay cosas que todavía no reconoces pero cuando vuelvas a casa cuando volvamos a nuestras iglesias yo te puedo asegurar que nuestra gente va a notar que estamos cargando algo del cielo dentro nuestro aunque vos ni siquiera te des cuenta la gente que te rodea va a notar que hay un manto especial de crecimiento sobre tu vida y sobre tu ministerio empeza a hacer planes empeza a emocionarte ¿quieren saber algo? yo estoy emocionado con lo que viene por delante yo sé que este año va a ser plataforma para cosas mucho más grandes de Dios para mi vida para mi casa y para mi ministerio y quiero compartírtelo a vos dice la Biblia se van a levantar enemigos pero yo voy a estar peleando de tu lado vendrán enemigos a desanimarte pero hay promesa de Dios para tu vida Él Él se va a levantar no repares en gastos amplia mirar de al lado y decir de al lado amplia amplia el barrio donde estás trabajando hay líderes de célula acá levanten la mano wow un montón decía de al lado amplia amplia el barrio amplia las casas mete masillas en esa casa porque Dios te va a dar para que te sobre y abunde dice la palabra escuchen a veces no sabes cómo el otro día hablaba con alguien y me preguntaba cómo yo no puedo responder como Dios hizo las cosas pero si sé que cuando el Espíritu Santo está ahí algo pasa querés crecer querés crecer necesitas el Espíritu Santo los mantos vienen del Espíritu Santo necesitamos meter en nuestros llamados necesitamos meter en nuestras iglesias en nuestras células al Espíritu Santo la Biblia dice algunos siembran otros riegan pero el crecimiento lo da Dios es la obra de Dios estate disponible para este tiempo presentate a Dios disponible para este tiempo porque Dios te va a sorprender y vas a decir no sé cómo no sé de qué manera pero el manto del cielo está sobre mi vida el manto del cielo está sobre mi casa el manto del cielo está sobre mi ministerio y te vas a extender a izquierda y a derecha y hay algo que yo quiero compartirte y dice y tu descendencia heredará naciones ayúdame y decía de al lado lo que Dios te va a dar en estos días no es solamente para vos decía de al lado lo que Dios te va a dar en estos días va a tocar tu descendencia va a tocar a tus hijos va a tocar a tus hijos espirituales pero también va a tocar a tus hijos físicos lo que hoy recibas en estos días acá es un manto que vas a cargar vos pero Dios también va a depositar sobre tu casa porque hay hijos pródigos que Dios va a volver a llamar estén donde estén Dios los va a traer de vuelta y los va a restaurar y les va a poner anillo de autoridad hay casas que se van a levantar por el manto que Dios va a poner en tu vida porque es para vos y es para tu casa dice edificarán ruinas antiguas dice la palabra mi pregunta para vos es ya lo tenés adentro ya lo tenés adentro muchos de ustedes llevan toda la noche viajando para poder llegar sabes quien lo vio el Espíritu Santo lo vio hay muchos que llevan que están cansados y están acá sentados porque hay hambre porque hay hambre y dice la Biblia que Dios al que tiene hambre Dios los hacía prepara tu corazón prepara tu mente porque Dios va a soltar algo poderoso en este tiempo hay mantos que Dios va a desatar saben hay algo que a mí me me impactó y sé que te va a pasar a vos también el año pasado cuando hicimos la campaña el evento de invasión y llegó el momento de hacer el llamado al altar yo vi ocho mil personas bajar a recibir a Cristo no teníamos ujieres para esa cantidad de gente no teníamos consolidadores para esas ocho mil personas que pasaron y yo cuando veía tanta gente llorar recibiendo a Cristo en el corazón yo antes de empezar a orar me puse a llorar en el escenario porque vi vidas destruidas que estaban siendo transformadas por Dios y yo me acordé del primer día que yo vine acá la primera vez que yo vine acá y vine con miles de luchas mi hija estaba enferma la iglesia no avanzaba y me quedé para el culto del domingo lo conté muchas veces y me quedé para el culto del domingo y me senté adelante de todo allá en la Edison y cuando el apóstol hizo el llamado al altar ese domingo en ese culto yo no sé pasaron como 600 personas y cuando yo venía a una iglesia que no avanzaba y vi tanta gente recibir a Cristo yo estaba en el primer asiento y me puse a llorar no lo pude evitar y me acuerdo que había consolidadores que claro me vieron llorando en el primer asiento no me conocían y pensaron que yo estaba recibiendo a Cristo me querían anotar digo no yo soy pastor le digo y recuerdo que escuché la voz de Dios nunca más me voy a olvidar yo había leído muchos libros de avivamiento a lo largo de mi vida en el seminario en un montón de lados y el Señor me habló y me dijo querías estar en un avivamiento esto es un avivamiento yo te estoy poniendo en una tierra de avivamiento sabes por qué estás acá porque internamente tu alma quiere avivamiento porque no querés quedarte como estás porque te cansaste de estar como estás déjame decirte Dios te está trayendo a tierra de avivamiento cuando el año pasado yo vi a esa gente pasar al frente yo dije Señor esto es lo que vos me prometiste que ibas a hacer y yo quiero hablarle a todos los hombres y mujeres de Dios que hay acá te vas a sorprender cuando veas multitudes levantar las manos y recibir a Cristo y vas a decir Dios me trajo a un avivamiento escuchen ya voy cerrando pero escuchen mira al de al lado decía al de al lado mira esta hermosa iglesia y sonríe al de al lado de ese lado enamorate porque Dios nos va a dar algo así a nosotros también yo vi esta casa hay alguien que lo está tomando hay alguien que lo está tomando ¿quieren saber algo? yo estoy viendo las promesas hoy hacerse realidad de verdad de verdad les abro mi corazón estoy viendo hoy las promesas hacerse realidad hace seis le contaba al apóstol y a un grupo de pastores amigos les contaba y les decía gracias hace seis siete años atrás vine para una campaña de invasión para que el apóstol me ore y justo el apóstol tenía en el Chaco Forever y me dijo ¿querés acompañarme al Chaco Forever? a ver como se está armando la estructura le dije si vamos y fuimos el apóstol Edema me llevó a lo alto de una de las gradas del Chaco Forever y yo veía el escenario chiquito como lo armaban y él me miró y me dijo mira el día estoy hablando hace seis siete años atrás y él me dijo mira cuando en lugares como estos estés predicando el Evangelio y yo me reí porque yo lo estaba haciendo la campaña en clubes de barrios chiquititos y yo me reí y él se dio cuenta y me dijo no, no van a llegar los días donde lo vas a hacer cuando el año pasado se dio todo lo del hipódromo el hipódromo tiene una grada para 25 mil personas ahí en la grada y me subí arriba de todo se lo conté al apóstol me subí arriba de todo y vi chiquitito todo abajo le dije a mi esposa se me vino el recuerdo de una palabra que fue soltada hace seis años atrás pero Dios está acelerando los tiempos ahora y Dios te trajo ahora porque él va a derramar una unción para este tiempo decía al lado no vas a tener que esperar seis años no vas a tener que esperar tres años lo que Dios va a derramar lo va a derramar ahora lo que estás teniendo ahora mirar al lado si al lado te trajeron la panera no más ahora te sentaste en un restaurante y lo que estás recibiendo ahora es una panera pero mirar al lado si al lado pero todo lo que te vas a llevar te vas a llevar comida extra y es más el sábado hasta el postre te vas a llevar de parte de Dios Dios quiere derramar una unción especial yo quiero que los hambrientos se pongan de pie por favor y me gustaría hacer algo me gustaría hacer algo ya está dentro tuyo esa es mi pregunta para hacerte ya está dentro tuyo aunque no lo veas ya está dentro tuyo si o no los que dicen pastor yo sé que me voy a extender no sé cómo pero sé que hay un manto que cae sobre mi vida ahora cuando lo creen bueno me van a ayudar antes de orar me van a ayudar yo quiero hacer algo que una vez un pastor me enseñó a hacer y me bendijo mucho los que creen que se van a extender por favor saquen su celular ahora todos los que creen que se van a extender en un acto de fe saca tu celular ahora lo tienen ponelo en selfie ahora los que creen ahora me gustaría que te saques una selfie con el de al lado ahora sacate una selfie con el de al lado eso que te ponga cara de espiritual sacate una selfie y quiero que me hagas un favor esa foto después la vas a colgar en las redes sociales de la iglesia y vas a escribir lo siguiente vas a poner esta persona en seis meses no va a volver a ser la misma cuando vuelvas a la próxima convención la persona que se está sacando la foto ahora no es la misma que la que va a venir en febrero en la próxima convención porque te vas a parar para contar las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida ok se sacaron la foto decida de al lado la va a tener que subir con la fecha de hoy diciendo esta persona en seis meses cuando vuelva en febrero no va a ser reconocible por el manto la unción y la gloria que Dios va a soltar sobre vos cierro con esto cierro con esto como estamos de tiempo cierro con esto ya la palabra dice no morirás sino que vivirás para contar las grandes maravillas del Señor no yo quiero cerrar con esto vengo a decirte de parte de Dios tu iglesia tu llamado tu célula tu casa de paz tu discipulado tu familia no morirás sino que vivirás para contar las grandes maravillas del Señor no des por perdido nada Dios te trajo acá porque Dios te dice no morirá nada sino que vivirás para contar las grandes maravillas del Señor los que quieren recibir ese manto yo quiero que vengas rápidamente acá adelante rápidamente rápidamente lo tenés esa es mi pregunta lo tenés planifica 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 ¿saben cómo veo a mi esposa? la veo enloquecida con manejar estás enloquecido con lo que Dios te va a dar ¿sabes para qué Dios te trajo? para decirte empieza a enamorarte de lo que viene empieza a enamorarte no repares en gastos no repares en gastos agranda la casa agranda la casa ¿saben? bendigo al Señor por todos los pastores que están haciendo ampliaciones pero déjame decirte te queda chico con lo que Dios te va a soltar te vas a llevar un manto del cielo que vas a extenderte a izquierda y a derecha Padre oh Espíritu Santo para ti sea la gloria Espíritu Santo Señor derrama la unción ahora sobre este pueblo comienza a clamar ahí donde estás comienza a clamar decirle Señor yo quiero extenderme yo quiero extenderme lo recibo en mi espíritu hay manto que viene hay manto que viene hay manto que viene hay manto hay manto hay manto que se está activando ahora y la macalla la macita la vacía es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo decir Espíritu Santo yo te quiero en mi iglesia yo te quiero en mi ministerio yo te quiero en mi célula Espíritu Santo ven 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 oh macalla la macalla la macalla más 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 te vas a extender Dios te trajo para extender Dios te trajo para extender te oh macalla la macalla más de Dios ahora derrama derrama Dios ahora derrama Dios ahora húmedes 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 todo lo que tengo mi vida es lo que tengo mi Dios te serviré mi Dios te serviré mi Dios alcanza tu mano me levanta mi Dios te serviré mi Dios más 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 estás haciendo estás haciendo algo del Espíritu levanta tus brazos más más sobre cada líder sobre cada esta clave dejándole paz más 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 se activa el don se activa la unción para ahora se activa se activa de norte a sur derecha o oeste más 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 te vas a extender te vas a extender te vas a extender Dios te trajo para decirte bien un nuevo tiempo bien un nuevo tiempo no morirás no morirás sino que vivirás para contar la grandeza de tu Dios más 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 Dios ahora más está cayendo está cayendo está cayendo más 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 sobre cada ciervo sobre cada cierma más 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 Dios ahora más 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 hay un hermano que entiende más 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 Poteroso Yo quiero que levantes tu mano Bien alto el que cree Y haceme un favor Decide gracias papá Dale gracias Dale gracias Dale gracias Decide Señor vos te vas a encargar Vos me vas a multiplicar No sé de dónde vendrá la gente Vos me la vas a mandar Yo los voy a cuidar Hace ese pacto con Dios Yo los voy a cuidar Yo los voy a cuidar Yo los voy a disipular Yo les voy a hablar de vos Extiende tu brazo Dios ahora Extiende tu brazo Extiende tu brazo de poder Señor yo dejaré tu palabra sobre ellos Los huesos secos vivirán Los huesos secos vivirán Y se transformarán en un ejército Dice la palabra Los huesos secos vivirán 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 Hay poder en Cristo Más Más ¡Más! ¡Dale un aplauso al que vive!